¡Hola amigos! ¿Qué tal? En este vídeo tutorial aprenderemos a encasular una medusa con resina Si queréis ver el paso a paso, quedaros Para empezar necesitaremos un molde de este tipo Yo tengo aquí uno con forma de pirámide y resina ultravioleta que iré alternando con esta otra que es multiusos de la marca Resin Pro Os dejaré los materiales en la cajita de información Y nada, comenzamos virtiendo un poco de esta resina ultravioleta para rellenar el pico La estoy usando para aligerar el proceso, ya que la resina tarda en secar 24 horas Entonces, para no esperar tanto tiempo entre capa y capa, usaré esta resina ultravioleta para las zonas en las que se necesite echar menos cantidad Como veis, con la linterna ultravioleta seca rapidísimo y podemos continuar En este tardito mezclaré un poco más de resina con un pigmento de color azul claro Y usaremos uno, un tono un poco más oscuro para más adelante Estos los podréis conseguir en la tienda de Resin Pro Realmente estoy usando los productos de esta tienda, ya que me funcionan muy bien y son económicos en comparación con otras tiendas especializadas en venta de resinas Además, tendréis un descuento en todos los productos del 10% introduciendo el código promocional PLANBEMOER Y ahora vamos a seguir rellenando el molde Mi idea es hacer un degradado, así que por esa razón me veis con un tarrito azul y la estaré mezclando con resina transparente Para el degradado tendréis que ir con cuidado Quiero decir, echar pocas gotas al principio y después ir aumentando la cantidad del color azul Tengo estas medusas de varios tamaños que compré en AliExpress y voy a coger una de ellas Las sostenemos con nuestra mano mientras secamos con la linterna Y cuando veamos que ya no se mueve, las soltaremos y seguiremos secando Y seguimos haciendo el degradado Ahora tendremos que añadir más cantidad azul que la capa anterior Ahora tomaré esta resina porque rellenaremos la parte más ancha del molde y se llevará bastante cantidad Esta resina hay que mezclarla para que cuaje, a diferencia de la otra Aquí tendremos que mezclar bien el componente A y el B La proporción sería de 100-60 De manera que como voy a hacer poca cantidad, usaré 10 miligramos del A y 6 del B Y cuando ya lo tengamos, lo moveremos durante 4 minutos No importa si nos salen burbucas porque simularemos el agua y el movimiento de la medusa adentro Y ese efecto quedará muy bien aquí Apartamos un poco de la resina que acabamos de preparar para mezclarla con el pimiento azul Ahora echaremos más cantidad que antes La idea es simular un agua cristalina donde la primera capa, que es el pico, se vea transparente Y se vaya oscureciendo poquito a poco hasta el fondo Si os gustan este tipo de tutoriales, tenéis más en el canal Por ejemplo, para hacer un pendrive, posavasos, pendientes Y seguiré subiendo más cositas bonitas con mucho amor Así que si no estáis suscritos, hacedlo para no perderoslo Gracias Vale, ahora es lo que os decía Esta resina tarda en endurecerse 24 horas Que sería lo ideal para desvoltarlo Pero como nosotros solo queremos que esta capa esté un poco sólida Como para que no se mezcle con la siguiente capa Esperaremos 12 horas para continuar esta manualidad Y aquí me veis agregando unas piedrecitas Con la resina ultravioleta, de nuevo Crearé una capa muy fina cubriendo estas piedras Pero la voy a teñir con el pigmento azul más oscuro Y ya está Secamos con la linterna y preparamos de nuevo más resina de la multiusos Para terminar de rellenar el molde Ya os digo que todo esto se puede hacer con una misma resina Pero para no esperar tanto tiempo entre capa y capa He decidido alternarlas Ahora vendría lo que sería la tierra del mar Así que voy a usar este pigmento dorado Que me encanta De la marca Resin Pro Y lo voy a mezclar con un poco de arena O podemos agregar la arena directamente en el molde Y cubrirlo ya con la resina dorada ¿Os está gustando el paso a paso? Venga, dadle un like Que me hará mucha ilusión ver que os está gustando este tutorial Ahora sí, dejamos secar por 24 horas Y listo Vamos a desmoldarlo Mirad que preciosidad Creo que es la manualidad que más me ha gustado hasta el momento La podemos hacer para decorar nuestro escritorio O cualquier rincón de la casa O usarlo como pisapapeles, por ejemplo Gracias por ver este vídeo Recordad que os dejaré los materiales en la cajita de información Y nos vemos en el próximo Mua ¡Gracias!